¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos o en lo profundo de la tierra Allí, allí estás tú ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos o en lo profundo de la tierra Allí, allí estás tú Examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y si hay perversidad en mí Purifícame Y en tu camino eterno Dios guíame ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos o en lo profundo de la tierra Allí, allí, allí estás tú Examíname, oh Dios ¿A dónde huiré de tu espíritu? Y conoce mi corazón Pruébame, conoce mis pensamientos Y si hay perversidad en mí Purifícame Purifícame Y en tu camino eterno Dios guíame Examíname, examíname Y conoce mi corazón Pruébame Pruébame y conoce mis pensamientos Pruébame y conoce mis pensamientos Y si hay perversidad en mí Purifícame Y en tu camino eterno Y en tu camino eterno Dios guíame Oh guíame